Con motivo del Día Mundial de la Intergeneracionalidad, se ha organizado en Marchena una actividad en la que participa Ayuntamiento y Asociación Teatral Intergeneracional Aforo, que pretende potenciar la participación social, entre otros objetivos. El encuentro, al que están invitados diversos colectivos, concluirá con la representación de la obra El Viejo Colegio. La Sala Municipal de Cultura acogerá este evento este jueves a partir de las 12 y media de la mañana y en él participarán Centros Educativos de Secundaria, el Centro de Adultos, Centro de Participación Activa de Mayores, la Asociación de Mujeres La Muralla, la Asociación Fibro Campiña y otras asociaciones en general. Los objetivos de esta iniciativa son varios. Destacar la importancia de la participación social, promover el encuentro entre generaciones y a la vez la implicación de estas en la vida de la comunidad y en la resolución de sus problemas. El acto tendrá una duración de una hora y consistirá en la presentación actualizada del Programa Intergeneracional Solidario de Marchena y, a continuación, la representación de la obra El Viejo Colegio, a cargo de la Asociación Teatral Aforo, formada y trabajada desde la intergeneracionalidad por jóvenes y mayores y centrada en el compromiso social.